Tic Tac solo chicas, ese nada uno toma uno Ay lo he dejado bien, yo espero que no pongas la cara ¡Sí! 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 Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes a la hora que ustedes estén viendo este video, no lo sé supongo que va a ser un lunes y me lanzan la entrega temprano, vamos a aprender que sí, pero no importa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, bueno, de todo porque nosotras siempre hablamos de todo así que vamos a empezar de una vez ¡Con el trote! ¡No! ¡Con el trote! ¡Con el trote! No, vamos a hablar primero de las chicas Ok, vamos a hablar de las chicas ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Bueno, yo voy a poner el primer tema Dale ¿Cómo fue? ¡Ya, ya! ¿Cómo fue su primer amor? Empezamos por Nicole, porque vamos a hacer Espérate, espérate, espérate Como tú quieras No, me esperas ¡Ah! ¿Qué tal ahora? ¡Ah! ¡No! Ok, empieza Vitor ¿Qué te digo? Acércate al micrófono Sí, si es tu oficio o tu primera barrera Es que... Es que fueron muchos No, en verdad Mi primer amor fue un niño Que era más pequeño que yo De estatura Y era muy lindo Porque para besarme Él me bajaba por aquí Él me bajaba y me decía Tú vas a tener que vestir obligado Y yo dije No, por afuera Pero fue muy lindo porque duramos como... En esa de Chelsea duramos como 3 años Porque estábamos en el colegio ¿Quién fue ese? Just ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ok, 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 vamos Cristi, dele No, pero es así No, mi amor es así Espérate Ya que Nicole fue su primer amor No fue su primer asquí Si Todos fueron en el colegio creo No, porque esa Chelsea duramos como 3 años, 4 años Y lo que pasó es que cuando no hicimos novios Fue de que esforzado Porque estaba de que tolovia, toda de men Toda de que no Mira, con lo que he pensado, como es que uno no disfruto La tortería de ese De este bicho, ya me entienden que Es duro Entonces Fue como tipo de checha Dicen que tú quieres hacer menos, tú quieres hacer menos Y mandado, que no era de Kevin Eso siempre pasa Ay no, fue el mi amigo, ¿a dónde es mi? Y me decían, mira, tú y yo no vamos Tú y yo vamos a ser novios, ¿sí o sí obliga? Ay no, no obligue Ay no me obligue, por favor Ok, entonces Entonces yo dije, si le digo que si tú me vas a dejar traer el chute, el chamaquito fue Le digo que sí, yo, ok, si vamos a ser novios El caso es que yo atrás Me mueve, atrás del chamaquito O sea, ya éramos vecinos, slash novios Y éramos amigos Todos los días, después del colegio Él se volaba y jugaba Y él apuntando a Soli Y yo en mi habitación Y yo estaba como que No sé cuándo terminamos, pero ya no estamos terminando Ok, Melita Ok, mi primer amor fue a los Oh Dios, ustedes no dijeron cuándo Cuándo fue Ok, no, mi primer amor Yo era una persona Ay santo Pensé que era un animal Pensé que era un animal por un momento No me acuerdo, pero ok Fueron tantos ¿Eh? No te acuerdas No, no, no me ha tenido Tres novios Sí, tres novios No me ha tenido Ok, mi primer amor fue Yo no conocía a él Fue, mira Él era Del colegio No era del colegio Él estaba en otro colegio Pero muy lejano Lo mismo siempre ha sido a distancia Claro Bueno, el detalle es que él era sobrino de la mejor amiga de mami. Con muchos detalles. Sí, mucho detalle. El detalle es que la familia de él vivía junto con mami en un residencial, en un apartamento. Y no conocimos ahí eso. ¿Jugando? Sí. Papayito. No, entonces uno duró en ese relajito así cuatro años. El pico. ¿Es lo que yo digo? Nathalie, vamos, que es un final de experiencia, Nathalie. ¿Y el de los playtons? El de los playtons. ¿El que puso a la habitación ya? No, hermanita, eso era cosa de bichada de cinco años que uno hace. O te peleamos por eso. No, cuando yo tenía cinco años, yo había un niño que tenía el cabellito rubio por ahí, muy bonito. Así es, pero eso es así, porque siempre era el mío. Yo no sabía que era mi cabellito aquí abajo. El detalle es que yo decía que ese era mi novio, pero yo chiquita, con una pipiola así, chiquitín, cupio o así. Mi amor, yo paraba en la dirección todos los días peleando con tu bicho. Ok, Nathalie. No, usted, Nathalie, Nathalie. No, Nathalie, Nathalie. No, Nathalie, usted no había feito. Bueno, ok, como siempre, los primeros amores son del colegio. Yo, yo, ay Dios mío, que me da tanta vergüenza, porque es que yo es una desgracia. Yo siempre he sido mala, es mentira. Bueno, lo que está es que el chico era del colegio, obviamente estaba en el mismo curso que yo. Yo no me acuerdo cuál de todos era, mentira. Lo que yo no me acuerdo es verdad, cómo se llamaba. Yo lo que sé es que estaba en mi primera, ya me estaba en dos escuelas, bueno, un colegio y una escuela. Y fue en la escuela, que fue antes del colegio. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí. Ok. Como que me dieron después y le damos a todo. Ok, pues ahí fue, entonces, él se llamaba Johanna, me acuerdo, digo el nombre porque fue pila de pequeñas. ¿No te acordabas según tú, Katie? ¿Ya se acordó? ¿Ya acordaste? Es verdad. A ver, fue un dios. Yo dije que no me acuerdo de nombre. Bueno, pero ahora me acordé. Me salta con el nombre así, bueno, de eso, él se llamaba Johanna. Bueno, es verdad, yo no lo digo porque yo, después de que yo me salí de ese colegio, fue en tercero de básica. Me salí de ese colegio. Yo no he sabido de él jamás en la vida, yo ni me acuerdo de su cara, solamente me acuerdo de su nombre ahora. Y nada de eso, pero fue un amor tan, tan, tan desrelajado porque yo me acuerdo que él, o sea, yo siempre he sido a la ayuda. Yo me llevaba a mi merienda, pues siempre decía, ay, tengo que comprar un traje de dinero. Pero, y él siempre me compraba la meriendita y que cosi, que vaina, pero después, yo me fui para otro colegio y como, ¿qué pasó? Pero en verdad yo estaba muy enamorada porque era una bicha, yo. Yo no me acuerdo de mi nombre como un novio. ¿Era el morelito? ¿Cómo el morelito? No. Ay, pero lo recuerdo más, ¿qué es? Mira, seguimos, Natalie. Bueno, ok, seguimos, Natalie. Bueno, así que ya, para terminar esto fue todo. Ay, pero no lo acerqué mucho. Bueno, igual, de colegio, pero había como, o sea, él estaba en mi escuela, aparte, yo estaba en el colegio y en ese tiempo, era como el... ¿Era la pop? Ay, sí, me acuerdo. No, no sé, porque yo estaba en el colegio y él estaba en una escuela pública, entonces ellos se tiraban de que, no sé, una de chiquita, una de una de los tigres. Y los dueños. Ay, gracias, nunca tuve esa experiencia. No, pero los muchachos de la escuela se quedaban como de que, y que ya le ven ese rostrito y nosotros esperamos que lleguen ellos del liceo ahí, para hacer la puerta, para que no saben. Entonces, nosotros, él fue vecino mío, nunca me interesó la que se mudó del barro, porque a mí nos gustaba la gente cerca de mí. Y después que se hablaba, comenzamos a hablar. Vamos a leer, ya era de estilo jodice. Ay, sí. No me apunte, no está. Comenzamos a hablar, después me cansé, hice un plan con mi amiga, de que yo le iba a encontrar, dije, en la casa de él, y le hice un chiquichón para terminar con él, porque no encontraba como terminar con él. Ay, ay, Dios mío. Ay, sí, porque a mí nos gustaba como la semana a las personas, dije, ah, mira, terminamos. Bueno, yo hacía como la cosa porque terminaba. ¿Esa era víctima? Sí, nunca terminaba, entonces hice un plan con ella, dije, ay, qué descaro, con mi mejor amiga. Y nada. Ay, Dios mío. Ok, ok, bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No se demana. Ay, Dios mío. 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche? Bien. La hacha. Péguenme del micrófono, por favor. No, pero ya. El mío fue que yo estaba en octavo, por ahí, entonces yo nunca hubiera tenido novio y mi amiga. Tú hablas muy bajito, sécate. Mi amiga, mi hija, 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 mi hija. Ay, Dios mío. 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 y mi amiga me agarró por ahí, y mi primo agarró al muchacho por ahí, y nos pegaron, y yo estaba de... Y yo fui la bula del colegio interno, pero nos entrenamos peoros porque no sabíamos besar, pero a las 12 quedó más chavos Pero me sacaron sin pesito, pero me sacaron aquí pero se pegaban y me dejó diqueo Y de grande, y de grande yo cuando te podes dar a Juliana, me fui una vez Yo no, mucho amor, tскомomis, es una machera de las putas, y yo se quedaba un petro Ustedes tienen unos deseos de estar allí, Julio Oye, y yo le pongo a caballar, por el de ti, yo me le pongo, y yo me dice que tu haces. Toma dos. Dice, mira, tú estás aprendiendo, y estaban ahí dando cajetas. Yo no sé cómo yo no llegué a ver eso, pero yo me pegaba para practicar. Pero de peluche. Ok, termine, termine el tema, termine. Sí. Del mismo espejo, del mismo espejo. Yo me siento extraña, porque yo no es nada de eso. Sabes que mejor que la gente tomaba las cosas. No sé ni cómo me cuento. Ah, con poco y todo. No, yo quiero ver. No, yo no entiendo cómo era que no se había aprendido, si no sabía besar o no. Porque cuando uno tomaba el espejo, o sea, la boca se juntaba, y ok. Era lo mismo que tú haces. Yo no sé ni cómo le aprendí a chuliad. Ok, ok. Pasando temas, pasando temas de la chuliadera. No, sí, 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 sí. No, me aplasta. El tema de la besación. El tema es, ¿por qué uno se mira en el espejo cuando está llorando? Porque me llegó esa idea. Báinale, no sé que está llorando. De hombre también. De hombre también, porque yo he visto. Mi hermano... Oye... Cállate en braza. No está caliente, no está caliente. No me importa. Mi hermano, que está caliente. No me importa. Mi hermano... O sea, mi habitación había como un... Un cristal, ¿verdad? Entonces aquí había como un... ¿Cómo se llama esto? Una tabla dividiendo. Entonces estaba en el piso. Y yo, ¿qué tú haces? Mira, está llorando. Yo, ¿por qué tú lo haces? Porque quiero. Y yo, ¿por qué? Porque yo también lo hago. Yo me siento extraña. Yo me siento extraña. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Yo lo hago. Yo mamá me cuento y ya. Y me duele. En serio. Y yo me río también. Yo te voy a beber. No sé por qué. Es verdad. No sé por qué. Claro. Cuando uno se va a lavar la cara. Para quitarse la realidad. Uno se mía. Pero no dije. Yo voy a llorar para beber. No. 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 Yo también soy así. Ok. Otro tema. Pongan un tema porque yo he puesto dos. Ok. No. No. Habladora. Su primera vez viendo donde la suegra. Mira. Que sí lo deseas. Ok. Ya. No, no, Ashley. Así ahora. Yo, que yo empecé ahorita. Tu suegra, la peor experiencia que tú tenías con tu suegra. Claro, porque ella también, tú no tenías una suegra. Pero siempre nos llevamos muy bien. Ok, hay que aclarar algo, hay que aclarar algo. Que ya en base a eso, de nosotros las chicas, siempre la suegra nos suelen tratar mejor que a los chicos. Porque a los chicos es diferente. Ah, ve eso, hay veces que hay suegra. No, pero las niñas son súper sobreprotectoras de nuestros padres. Entonces, lo que tienen el nerviosismo y el asunto por dentro son los chicos. Porque van a visitar a los padres de esta chica sobreprotetora. En verdad, es cierto. Pero yo sé... Buenas noches. No, pero yo sé que muchas de nosotros tenemos alguna experiencia, por lo menos. Yo no, o sea, la misa es buena. Siempre ha sido buena. No, porque mira, ya nos conocíamos antes de yo ser su nuera. Su nuera. Porque nos conocíamos desde... O sea, de la mamá de Elber, porque es la única suegra que conocimos. Nosotros nos conocíamos desde antes, porque cuando empezamos con la chichita de estar grabando juntos, yo iba a su casa y le iba a la mía. Entonces fue como así. Y era igual que mami con Elber. O sea, mami lo conocía desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo tenía bastante ventaja porque ella me quería muchísimo antes de yo ser novia de él. Muchísimo, muchísimo. Ella era como una amiga mía, pero más mayor. Así me invitó porque de una vez yo tenía problemas y yo se lo contaba a ella, sin ser mi suegra. Como una amiga normal, como una amiga. Entonces, el día que ya, que yo fui ya directamente ya como novia de su hijo, de su hijo. Ay, niño. Ay. Ay. Fue un día, ¿verdad? Que yo me acuerdo que íbamos del camino para La Vega. Estábamos aquí, íbamos del camino para La Vega. Y él siempre me deja a mí primero y después se va para su casa. A veces se queda en mi casa. Por ese día, él me iba a dejar y se iba para su casa porque hay una cosa que hacer. Lo que pasa es que yo, porque no cojo el camino para mi casa, yo, ¿pa' dónde te me voy a llevar? Ah, busqué una cosa. Separando un tío y después separando a la mamá. Y llega la mamá. No, la mamá me tira en el camino. Dice, ¿tú vienes con él? Y yo, sí, ¿qué pasó? Ah, no, ya, porque él me dijo que venía contigo. Ah, no, está bien. Yo no... Nada de mente. Pues cuando llegamos, ya me brincó encima. Me dio un abrazo. Ay, mi amor, qué felicidad. Y yo, ¿por qué? Porque ella solo me dijo, ¿tú me dijiste? Es que sí, porque ella me dijo, porque él me dijo, di que... Mami, voy para allá con mi novio oficial. Y ella dijo... Y que, ¿quién? Keri. Y si él, que no, otra. Y ella me hizo una conversación de que ella le puso a él. Mira, si tú metes a otra muchacha aquí, prepárate, yo no quiero a más nadie que no sea ella. Tic Tac solo chicas, escena uno toma dos. Solo ella. Solo ella. Es que yo estaba muy nerviosa. Es que yo estaba muy nerviosa. Es que solamente... Solo tú. Bueno, que ella quisiera que fuera yo, ok, 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 ok. Lo que tal, que llegamos, lo que les dije, que ella me brinco encima, que mi amor, que sí, ok. Y yo... Y yo, ¿por qué? Porque él me dijo que ella te es un novio oficial. Y yo... Entonces, ella me dijo, porque él me dijo que venía con su novia oficial, que no eras tú. Y yo te diría a ti, te pregunté, si tú vinías con él, y tú dijiste que sí. Entonces, ella ya lo sabía, porque él es un estúpido. Él tenía que decirte a ti. Si a mí te pregunto qué vamos para ella, dile que no. Y nada, eso fue. Y eso emocionó muchísimo, en verdad. Así ya no me quedé a ti de ahí para mi casa. Y nada, todos felices. ¡Bien! 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 ¿Eh? ¡Ajá! No, las experiencias... ¡Ah! Ahora me las estoy acercando el micrófono. No, porque la L.P. es que yo... Ok. Las experiencias que yo siempre he tenido han sido siempre buenas. O sea, yo siempre he ido y siempre me han recibido porque la he... Ay, Dios mío, se siente extraño. Pero sí, la he conocido las tres, con las tres parejas que tuve. Porque, imagínense, la primera dure cuatro años, disculpa. La segunda, un año. Y la tercera, que es la que tengo ahora. No, las fui a conocer ya. Es la mejor de todas. ¡La Ranga! ¡La Ranga! ¡Un aplauso para Melisa! ¡Que vuelva a Cambita! ¡Un aplauso a Melisa! ¡Que vuelva a Cambita de nuevo! ¡Un aplauso a Melisa! ¡Que vuelva a Cambita de nuevo! No, no, pero en verdad, mi suegra, mi suegra de ahora es increíble. Porque ella cada vez que yo voy allá... Una mañana para la doña. Me guarda... La doña, un saludo para la doña, la familia. Ya, la amo. Oh my God. Este... No. Siempre me guarda mi comidita. Ella me dice... No, ella me dice que yo soy su niña buena. Así me invito a que tienen whatsapp. Y dije, mi niña buena. Mi niña buena. Sí. Ella... Claro que sí. Y el aguacate... No hace cena en el bloque. Y le he visto en San Cristóvara. Y pegando la petaña. Ajá. Bueno, de hecho, las personas de aquí, todos, tienen que entender que le estoy cocinando a mi pareja. Si ustedes fueran mi pareja... ¿Cómo tus amigas? Bueno, para la próxima lo tendré pendiente, pero... Ok, caminando ya. No, el detalle es... El detalle es que siempre he tenido buenas... El día hace... Siempre he tenido buenas experiencias con las suegras, pero ahora la que tengo es... Sí, porque imagínense, ya las anteriores siempre han sido desde que yo era... Como quien dice... Niña... Adolescente. Ajá. Ahora yo soy adulta, adolescente. Se dice así, ¿verdad? Más o menos, ok. Pero sí, es eso, porque las... Las de antes te trataban como una niña como quieras, tú ves, pero te trataban bien, pero como una niña, no como... Siempre te trataban como la enamorada. Nunca como la novia oficial full, porque imagínense, ya las desde pequeños. Pero la de ahora es ahora novia oficial. Full. Yes. ¡Aplausos! 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 ¡Es cierto! ¡Cállate! ¡Dale! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Dáselo! 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 Todavía no ¡Ay! Como que está cayendo por un segundo, ¿qué pasó? No, no sé. Todavía no Todavía no Todavía Pero no era consciente Y nada, como que la primera, como yo le dije ahorita Yo me mudé, o sea, yo me mudé atrás de él Ya la familia de él me conocía porque Nos chupiaba como que la familia De que, ay, tus familias con mi familia van a estar juntas Que no sé qué, que no sé qué Y ellos mismos se crearon como que esa Esa movie de que vamos a estar juntas Venía de riquísimo y era No, entonces literalmente como que Ajá, pero eso fue de niños siempre Pero me trataban bien, entonces la otra Que era como que adolescente, ni que sí Una novia heavy Para su hijo, que no sé qué, una seriecita De casa, esa gente me amaba a mí Todavía ahora, todavía ahora que me aman Esa gente, después de haber terminado un año Entonces ya ustedes pueden saber Y ya ya toman procesos, todo bien todo bien Va, que va mi hija, que ya hay uno ya Bueno, yo he conocido a... Dos horas Mentira, yo no creo en eso Bueno, tres creo, dos o tres Porque la otra, en verdad, no fue nada oficial O sea, si no estábamos conociendo y mierda Pero no era de que hay algo tan formal Y no duraron nada Es decir, si duraron menos de tres meses fue Calificando para trabajar en la tienda Entonces, voy a hablar de Ay Dios mío, santo padre Entonces, una sala más de una ventana ¿Estás de otro lado, Nicole? Yo dije, ya Ella tiene miedo a eso Ella es más mía, o sea que le hablo con esa cosa ¿Qué pasó? Buenas noches ¿Qué pasó? Bien, entonces... Es que realmente yo le... Siempre le le como que muy bien a las suegras Y como que yo creo que gracias No, claro, lo que pasa fue Lo que yo expliqué desde el principio Que nosotros de la chica tenemos más ventana ¡Es mentira Juan Carlos! Espera, hay madres que llengan demasiado a los hijos Ah, también Fue sobre el protector Y que sienten que ninguna mujer puede estar como el joven Eso lo siente para ellos Y lo sienten muchísimo Ella es un culito No, ella es una ansia Una de ellas, una de ellas, conociéndolas fue todo muy chévere Salimos, fuimos de compra Fuimos muchas locuras juntos O sea, éramos como pana, literal Y ya, me ha ido súper bien, la verdad Con las suegras que he tenido Cuénteme Dale 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 Pues, yo tengo la suerte de que cada vez que yo hasta conozco a una gente Siempre me presentan a las madres Me tratan muy bien No, es verdad, me tratan súper Es un gancho Sí Es verdad Para que lo trate bien Y no se lo dice su mamá y su mamá te va a odiar No, pero es verdad, siempre me tratan bien No, pero es verdad, siempre me tratan bien A esa gente que te trata bien No os caigan en esos ganchos Mándose cogiendo Sí Y ya A aceptar eso, porque tocamos en el mismo grupo A aceptar, eh Sí, así vamos a ver, yo era muy estudiosa Y yo era muy estudiosa ¿Te acordaste de algo? Tres Y meショó nerviosa Yo me puse súper nerviosa Con una de esas dos ganchos Porque era una chica O sea, la madre de una chica Y yo estaba como, qué loco, pues, qué hago que es muy difícil cuando son dos chicas y es como que y yo llegué y yo me presento normal y nadie me pregunto que si yo quede a mi mamá y como y realmente ella me reto super bien porque yo quería que no pero si yo me quedé de que almorzar allá en la casa luego de una tarea pues resulta que yo no comí nada con hambre y yo estaba si uno se le cierra el estómago y sabe que no yo no quiero nadie que era la 12 del mediodía teníamos que ir a la escuela después de eso y yo no comí nada yo me fui para mi casa pensando en que yo iba a comer el recreo porque lo nervio a mí no me dejaron comer nada pero luego de eso yo me llevé muy bien con ella hasta el sol de hoy todavía me llevo bien o sea si ella me ve en la calle nos saludamos súper bien yo mantengo una distancia un poco prudente por las novias luego de que no se pongan celosas o crean de que yo llevo esa amistad con ella como para volver al chico entonces por eso porque se lo repienzan siempre exacto doña mire si usted lee esto yo la quiero mucho pero mantuve mi distancia por eso para que el chamaquito no siguen pensando que yo hablaba con ese pobre ok ahora cuál fue el próximo tema que puso la chica nada el próximo tema es que como ustedes le dijeron a sus mamás que tenían su primer nombre oh my god oh my god ahora nos amamos como así bueno yo en verdad yo como que el primero el primer amor bien amor ya que no era ya tanto de niña fue como a 14 13 si era una niña pero no tanto 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 si no o sea porque no podía tener novio lo normal o sea no podía tener novio ya no quería que yo estuviera con él que si o que si o que como a 14 13 por ahí pero o ella siempre decía para que tú te vas con él en otro lado tráelo aquí pero no quería que fuéramos novios o sea nosotros no podíamos besarnos antes mami o sea no nos podíamos dar un beso porque mami ella está así y hubo una vez eso no es un tema tanto pero una vez que él tenía de fondo que él tenía de fondo una foto conmigo dándonos un beso que fue una fiesta de Halloween de una E que fue una cotumbre y una de su tradición diario es crítico está pasando pero no era yo era él no era yo era él en serio el celular coño eso ya está arriba bueno no se ve de lejos no creo que en uno de los puertos de Guadalajara ok lo que está es de que mi hermano siempre hace un chivato de primera y esa foto me acuerdo que nos la criamos en una fiesta de Halloween de una ex mejor amiga mía desde mucho antes de conocer a Nicole ok pues lo que está es de que ese tarajado deja el teléfono así que fue Natalia ay no ahorita ah no ah no ay de verdad me llegó un mensaje me está compartan sus ideas sigue sigue bueno entonces con yo sé que tú vas a ver el video y vas a saber de aquí que me estamos riendo sigue me emocioné entonces lo que está es coño de verdad ya me voy a enojada pero que es ya dale 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 el diablo que la habla mi amor esta déjame experimentar que de verdad ya se van a callar la boca mira que yo no sé que yo la conozco habla habla el detalle es que nosotros la conocemos tanto que siempre guardamos un momento de silencio no 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 ya 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 vamos bueno lo que está es que que mi hermano vio el teléfono y después de que mami el me loco el me loco el teatro el me loco y yo le digo mami mami en ese tiempo mira que esto era ver el demonio brincando no sé lo que está es lo que está es yo no sé lo que está es lo que está es que el hermano le trae a papi el le dio las manos de eso a mami y le dio a papi ay Dios mio Ahí sale el, ¡Keryl! Y yo, mira, te cojo esto de la mujer Vete, vete, mandate, no sé, porque nos vamos a matar los dos Y eso, no papi, eso no soy yo Es un amigo mío, ¡Keryl! Ay, pero yo soy la única que tengo el pelo largo Yo no tengo esa rusa, yo la había botado el día El día, el día, antes de que no tuviera ella Yo no había botado porque me había quedado pintura Y yo la bote, pero, yo soy tan estúpida Que él es el que me manda la ropa Él es el que me la compra Y yo dije que no, que estaba usando una mía Y el que sí, que sí, yo que no, es que no Y yo le juro Y yo le juro Yo no quería ir de tiempo, yo le pregunté Y yo le juro que esta no es mía Ay, yo lo confirmo, señor, era de Jedi ¡Casi! ¡Era yo! Lo que sé es que ahorita, William, no Que esa no era ella, que no, que no Que no, que no, que no Que dice que se lo que sea con un pleto grandísimo así de mi casa Se llama que tuve como más de dos meses sin hablar Sin verme del miedo tan grande Entonces que después volvimos A hablar y después subimos de ella nuevamente Y después Mi mamá lo tuvo que medio aceptar medio A ponerle medio Yo lo respetaba por no lo aceptaba Exacto, esa cosa y ya pasó Muy bien No, pero el de tu hermano es un teca, el chichimado es todo Sí Pero se deja comprar, yo lo he comprado a papi Y dije, calla Bueno, seguimos Este... Fue a los 14 años, no dije la edad ahorita Pero lo digo de nuevo Y uno siempre a esa edad, uno siempre tenía un diario Díganme que no Un diario o más o menos Uno tenía por lo menos un cuadernito Donde uno ponía cositas Y escribía vainita para esa persona ¿Verdad que si lo tenía ahí normal? Ay, yo no vuelvo a decir que tenía un diario No me lo respetaba Ay, también Y a mí también En mi caso es que yo tenía un diario Pero también tenía un cuaderno El cuaderno tenía diseño Las iniciales Los nombres Yo también lo hice Los corazones La fecha Por eso Yo soy tan niña Que aún así yo hago Yo hago hojitas con la fecha Yo soy así Aún sigo así El detalle es que Mi mamá Mi mamá Yo siempre he vivido con He vivido con mi madre De hecho Mi padre está bien Está todo bien Pero siempre he vivido con mi madre Entonces Mi madre lo conocía a esa persona Pero No sabía que éramos Pareja Nubio Bueno, pareja Bueno, lo mismo Ok El detalle es que Nada Mami no sabía Pero sospechaba Porque la madre siempre sospecha Sí Ella siempre sospecha Y me dicen Ay, ¿cómo caigo? No hay ni detalle Ok Tic tac Solo chicas Tic tac Solo chicas Primera escena Tercer corte Politécnico Acción Politécnico Ok Yo había llegado del Politécnico a mi casa Y el cuaderno estaba encima de la cama Abierto 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 Cuando yo encontré a esa mujer sentada en esa cama Con el cuaderno abierto Y me dice Me dice Me dice Ella Explícame esto Y yo ¿Qué te explico? ¿Qué te explico? Yo estaba así 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 No, yo hablo Se escuchaba un poquito bajito Yo lo experimenté en el otro video El detalle Ya voy con el detalle Ok Esto es un shot Porque es el detalle que Marisa Rodríguez dice El detalle es Pebre Vamos a ver Ok No Ella estaba sentada en la cama Con el cuaderno abierto Y yo estaba así Temblorosa Y yo Mami ¿Qué te explico? Y ahí se armó el cuidero Ahí mami llamó la familia de él Mami llamó a la tía A la mejor amiga Porque se supone que la mejor amiga Es la mamá de él Es la tía de él Ah ok Sí Entonces Se armó la revolución Y el asunto Pero cuando Cuando ya mami Pudo aceptar Porque mami es una persona Que es apoyadora Porque yo ser hija única Como quien dice Este Eso Siempre ha sido apoyadora Mami decidió A que él fuera a mi casa A visitarme Pero esa mujer Estaba siempre como un guachimán En ese mueble Ah no Eso sí Como un guachimán Y nosotros Era tan tensos Así que no podíamos Ni nada Así Literal Ya eso era todo Ajá Ajá Y por lo que me dijo primero Tan cerca de ti Nada Lo mío Era que Mami estaba en el baño Ya como que en el colegio O sea Nuestros hermanos El hermano de él Y mi hermano Estuvieron como que en el mismo colegio Él y yo en otro colegio Entonces como que la familia Ella decía Porque todas saben que los hermanos Decían que es uno que está enamorado de Chris Y que se yo qué Y Chris está enamorado de uno Y que no sé qué Y ya como que sabían Cuando éramos novios Que ya lo éramos Yo fui donde mami Y mami está en el baño Bañándose Y yo me siento así Como en la puerta Como que me recuerdo Entonces ella bañándose Y yo dije mami Y ella dice dime Que se yo Yo te tengo que decir algo Y yo dije que es Pero es que ella tuvo el valor Y lo dijo ella Yo sí Yo lo dije Y yo le dije mami Y yo Yo puedo tener novios Pero yo era novia Del carajito Y yo puedo tener novios Y yo dije ¿Quién es? Y yo dije Ay Porque ella sabía ¿Quién es? Que se yo Y yo dije No sé ni nada de esto Pero vamos a ver Que se yo Que se yo Y ella Y el otro Ya nunca les gustó Hasta que terminamos Empezaron a hacer Pero cuando terminamos Ah Que ya salió de eso Ok Yo le dije Que verdad Yo no quiero Me iba a sacar un ojo A mí yo no estaba grabando ¿Eh? Es muy triste Ah Que verdad Sabía Que despreocupan Ninguna de estas historias Se han inventado Podemos repetir la confianza Porque fueron experiencias pasadas Bueno Con relación a mi Fue también El mismo Que yo mencioné anteriormente Del primer amor El mismo nombre El diablo Realmente el diablo Es que duramos mucho Sí Pero fue que a mí me descubrieron De una vez Entonces tuve que decir Ya que tenía novio Y fue que nosotros Una vez Se juntó La promoción de él Con la promoción O sea No estábamos en cuarto Pero se le llama Promoción al curso Y cuando nos juntamos Él como que Me dijo Y yo dije Mira ven acá Vamos allí Y ahí Y ahí Ahí me agarró Le dimos un besito Y ya Cuando yo llegué a mi casa Yo llegué así A mi casa Todas las sonrillas Muchacha Aquí Y mami me mira Y se queda como Como que yo llegué rara Y yo Hola mami Y me dice Mami ¿Qué fue? Y yo Nada Y después ella está en la cocina Haciendo la cena Y le dije ¿Tú te cuidas el mulano? Toma no Y yo Y me pasé Que pendeja Y me mandé corriendo Para la habitación Y ella no me emoció Con el calderón Y yo sabía Puñeter A la puerta A la puerta A la puerta Es que los higuaianos Algunos Perdónenme amiguitos No Porque yo Yo no hablo así O sea pero la mayoría De los higuaianos Hablan así Puertas Cuartos Algunos Que son muy natos Pero no todos hablan así Como los veganos Con la i Y muy orgullosa Pues bien Cristi me hace mucho bullying Porque Espera Espera ¿De qué te has hablado? Es mi hermana ¿Está ella? Con los que tienen anitos Ah Oye Que tú tenías novio Ella me veía mucho Con un chico Con un chamatito ahí Me metía con un niño ahí Vamos a un chamatito Y el que no me gusta Es el chamatito Entonces Eh Íbamos a mi casa No a mi casa exactamente Pero andaba por esos sitios Pero era para verme O sea Ella huía lejos Iba a hacer coro Para el barrio mío A verme Y a verme Detrás de una De un puerto Literal Porque ni afuera De la puerta Y a ver Que pudiste por Y que fue Sí Literalmente Un grow up Yo era tan divina Que yo iba a Lugares donde había mucha gente Y yo no me movía de ahí Nada Y no hablaba con nadie Si no te conocía Y ahora hay que mandarte calla Exacto Un paréntesis Un paréntesis Producción ¿Para cuándo los juegos? Eh 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 No porque aquí todo el mundo Tiene juguitos Realmente Producción Producción Me está dando No es porn No pero tú estás mirando mal Producción Ah Porque yo sé que todo el mundo Le da juguitos Pero Fly and Katie Lo siento Lo siento A todo el mundo A mi cabello Eh Ok ya Si lo siento Era a mi que me tocaba Pero Cerramos paréntesis Ya Cerramos paréntesis Y tema de Nicole Cominuamos una vez más Con las experiencias de Nicole Exacto Pues Y nada Mami me dijo Mami me dijo Mami me dijo Mami me dijo Te mando de tu hacerla Mami me dijo Mami me dijo Que ese niño Como que quiere algo De tu Nicole Y yo no mami Ese es mi amigo Y yo no me lo hubo Estaba por así Por la puerta Así Y yo que si Yo me siento una chica mala Mami me dijo Carver Es una cosa Es que Ya te fuiste El iba nada más a esto Literal Un besito Y ya La convocita La convocita Porque fue vuelto a plata Para darle un beso Oye Iba a esto O a ver en la cara Hablar mierda Literal Dos bichos Y nada Hasta que un día Yo estaba a Marta Yo quería invitarlo a mi casa Para estar adelante Ay Para entrar a la Yo creo que se va a decir Que ella se está mirando En el espejo Critic Que ella se queda así Ella te hace pique de ojo Ay Yo voy a venir a buscar el tipo Y ahora besarlo es verdad No porque mi amigo loco No pero no importa Pero después yo besé Con el abuelo Oh my god Ay Y le dije a mami Mira mami Él me dijo que fuera su novia Y yo le dije Pero tú sabes mami Así Casi llorando Porque yo era más tímida Y con miedo Y yo que mami me partí la cara Y con un tono No me la partí Y me dije No tienes que tener ese licor todavía Y yo mami ¿Cómo que la patima tiene novio Para tu una hermana? Y yo Es una de la mamita Que ella me lleva Lleva a ser mi novio Ay que rebelde Me quique Y yo dije Ah pero si eres tú lo que sabe Y después de eso Él iba a la casa escondido Cuando a mi estaba trabajando Pero él iba exactamente a la casa Él se paraba afuera Para verme O sea literalmente era para verme Y yo Yo mandarle unas cosas Pero guay Literal Y entonces nada Después de ahí mami me lo Y ella sentía Ah Claro BBP mi amor Era Después de ahí mami me lo aceptó Pero no como novio Sino como un amiguito Amiguito Exacto Ese era el amiguito Ese era el amiguito Pero yo no me cogí Yo tenía una vergüenza de reclamo Porque lo sé Como es que era orina Mami Oye Me podía poner que estaba así Y mami me salía Me salía Me salía de que buena Mañana de escuela Pero ahora mismo Pero ahora mismo No mami ya no O sea No Es que ahora no Ya tú no la haces crecer Claro Porque ahora mismo La relación seria 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 Que mi familia lo ha cogido como seria La que yo tengo contra mi Ahora mismo Pero las otras siempre han sido enamoraditas Nunca le decía a la familia Que era el oficial Nunca he publicado una relación Ni en las redes sociales Nunca No diga nunca Nicole Tu sabes que ¿Dónde? Ay no Nicole no ¿Dónde? La de fulana Ay no ¿Pero en instrumento es que así? En parte Pero en las historias y esas cosas sí Pero no así ¡Claro que sí! Claro que no Pero también es la oportunidad Que me gustaba No, pero es que es un levantador No, por todo Todavía me equivoqué Pero a mí no subiéramos Ningún tipo de foto Algo besándonos O algo así Yo no sabía que estaba besándonos Pero por eso Mucha gente no lo sabía O sea Yo no sabía porque me lo preguntaba Sí, besándose no Pero Bueno también Exacto Lo que pasa es que O sea Es como Era el círculo de nosotros Que robaste Ya por eso Uno creía que era público No, también es verdad Pero ya Pues seguimos con Así Te voy a poner un tema interesante Porque nos estamos aburriendo ¿O ya falta poco? Yo creo que sí Porque esta es la toma Bueno, terminaste Después vamos a todos los caminos Bueno, eh Pero tiene que ser de 30 ¡Adiós! Ah Lo soy La mala los muchachos Hablan de baño emocional Ella Vete No quedas yo a escuchar Porque cree que vamos a estar un día Un día que no hablando de pegar De todo lo que ha pegado a Nicol Ahorita lo corté Yo no sé Es relajando Mira me habéis y me creo Yo no he pegado cuernos Es verdad Ok, el otro tema va a ser, eso es de Ashley ¿Cómo haces? Nicolás, tú y yo somos uno Yo quiero pegar cuernos, es verdad, eso es malo, no lo hago, nunca pegué un cuerno Ay Dios mío Ya, dale Ashley Ok, yo tenía 15 años y... Te quiero que yo pueda hablar Es verdad, es muy fuerte Es muy fuerte, es verdad de qué? No Es la primera vez que le presentaron el novio Ah, ok No, no, que tú lo dijiste a tu mamá No, 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 yo tenía 15 años, por ahí ¿Qué tal es mierda? No, yo estaba inspiración a los 15, tipo Yo tenía 15 años, pero ella me había presentado a su mamá Y yo... O sea, es un buen lío Porque él me había presentado a su mamá, verdad Y ese mismo día Ella tenía mi mamá que me dijo Ay, es una espelda mía Ay, es una espelda mía Era mentira Era para... Para la casa de... Entonces mi mamá se quilló Porque ella... Ella me dijo que por qué Ella... O sea, yo fui a la casa de su mamá Pero... Era al revés Porque... Yo solo tenía que presentar Él decía así que yo por eso Y... O sea, literalmente Ella no se enojó por nada Me la conservó Mira, se fue chiquita Se lo que... Él puede ir a la casa No, siempre No, siempre Siempre pasa nada O sea, antes yo tenía un odiocito Mami me sentó en una silla Y a mi hermano Y me dijo Este es así, este es así O sea... O sea... Pues... Al final van diciendo Los grupos Yo le dije que digan Míralo ahí Es que realmente depende de la... La confianza que tú tengas con tus padres La educación y eso Pero llega un momento en tu vida De que tus padres hacen... A mami le dan... Todavía la hora Que soy una vieja La atropellosa y la más chiquita Y a mami como que le da vergüenza Hablar de eso Y mi hermana es tan mala Que mi hermana Cuando yo estaba más chiquita y eso Mi hermana le decía Es que es lo que tú crees una vieja Ella tiene relaciones Ella tiene... Y yo me quedaba... Evitárselo mucho extraño Mi hermana me dijo Vamos a las dudas Y mami dije Que esa niña no tiene novia Y papi me sentaba Y dije mira Las cosas... Esto es lo bueno Y lo malo Tú siempre vas a encontrar gente Que te quiera hacer daño Tú tienes que cuidarte Tú eres grande Y eso Y él se le decía a mami Que tú le tienes que dar la confianza al niño Sí Y a mi hijo No El abuelo mío El abuelo mío El abuelo me decía Que mira Cuidado con los muchachitos Que tú sabes Que los muchachitos No más te quieren Y ya Y ya Y literal Y era así Y que mira Él me lo decía De una forma linda como él Tú sabes que Los abuelos Al ser viejos Como que lo dicen De una forma Y tú sabes que Para esos viejos Antes O sea La virginidad Es un tema Como que de verdad Si tú no llegas al matrimonio así Y tú Mi abuelo se casó Entonces No O sea los tres y once Se casaban antes Pero tú sabes Me decía así como Mira qué sé yo qué Que los hombres te quieren mostrar Qué sé yo qué Y mi abuelo es un tigre Pero el problema lo decía de una forma linda Yo creo que siempre Como que hay alguien de la familia Si realmente ¿Qué es lo que iba a decir mi abuelo? Hay un tema Con relación a eso de mi abuelo Yo creo que mi abuelo también era O sea tú hablando Yo escuchaba a mi abuelo Pero mi abuelo lo hacía Porque me dio un sinvergüenza ¿Cuánto? 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 No, no Es verdad Ellos basado en su experiencia Ellos aconsejaban a los nietos Y el tema de que Ellos llegaban Dice que Vino un matrimonio y todo eso No se casaban a los trece o catorce Ustedes se esperaban Bueno digo yo ¿Llega? Bueno mi abuelo Yo le digo El mejor sinvergüenza El mejor sinvergüenza Es que yo lo amo O sea yo digo Carolina Cree que fue ella Que estuvo con mi papá Pero yo creo que Es que yo soy igual Es mi abuelo Te lo juro Es que no 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 Yo nunca hablé con mi abuelo Como así Ay no Mi abuelo todavía Yo no me insisto Es que es mi abuela Ten cuidado Si mi abuela Mi abuela de parte del padre Se murió yo tanto pequeñita Y el otro Se murió yo tanto Ya un poquito más grandecita Pero como que Él me iba a derretir para la casa Mi abuelita Mi abuelita Voy a concentrar Yo también Un chico con mujeres Y así con chicos Y me vuelvo a un corte Y me vuelvo a tirar Ay budalito lo que estamos hablando Así como una estética Una vez Que las mujeres Que se digan Mira esta Que el culo tiene Y yo abuelo No Cuatro y cuatro Y esto Lo que Para finalizar Lo que odian de los chicos Lo que odian de los chicos Lo que odiamos de los chicos Y lo que nos gusta Pero lo que nos gusta De ultimo Lo que odiamos primero Para una segunda parte Lo que les gusta Comenzando por Ashley Yo soy de las personas Que no juzga a nadie Porque cada persona es individual Los chicos Los chicas Y ya ¡Adiós! ¡Hau ha! ¡Muy buena esta! ¡Es de tigrela de negro! ¡Ese tigrela de negro! ¡Es de tigrela de los que no les gusta! ¡Un, dos, tres! ¡Aplazo a Ashley! ¡Hau ha! ¡Aplazo a Ashley! Que lindo cuento. No hay persona en específico. No hay persona en específico, cosa que no te gusta. De cualquier chico en el mundo. O sea, algo que puede hacer un chico que ya ha hecho que te ha molestado. Por ejemplo, que... Le den un ejemplo a otro. Ok, yo también. No, pero yo le iba a decir. Puedes buscar una hoja de la grandota, sí. Es que llevan dos horas. Para yo decirlo por ahí. Que vamos a prestar mucha atención y le dar todo así. Como que así. Y tú dices, mira, ¿por qué tú no eres así conmigo? ¿Por qué tú estás? Pero desde que ven, ¿qué? Cambio. Entonces aquí está como que... Eso no me gusta. ¡Ay! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Pero más no soy yo. Ok. Lo mío es muy simple. Ok. Algo que yo detesto de los chicos. Es como que quieran ser muy... ¿Cómo se dice cuando tú quieres...? Es que es boltero. No. Sobresalir no. Es boltero, es boltero. Sobresalido. Presumido, vanidoso. Exacto. Yo detesto eso de los chicos. De algunos. Bueno, los que son así. Que quieren ser muy vanidosos y que quieren presumir todo. O sea, como que... Yo tengo un carro y yo voy a tratar el sitio para que me vean con el carro. Y aparte de para que me vean contigo me monten el carro. Ok. A mí no me importa que me presuman. Pero loco, bájale un 2. O sea... ¿Por qué? A veces se ponen a presumir su carro. Su carro, su carro, su carro. Porque... Exacto. O sea, ¿por qué tú tienes que estar... Vos superando todo lo que tú tienes? Ok. Porque todos los parten el carro. Presionan a ustedes. Si ustedes hicieran el carro y una wey, ellos no hicieran esto. ¡Oye! No, espérate. Porque, ok. Algunos padres creen que eso es como un... Que no, eso es impresionante. Que no, eso es impresionante. Es la gravedad. Entonces, a ellos no lo comenten porque cuando... Ay, pero qué mala forma de impresión hace. Exacto. Eso no se ve para nada. Y tú, ¿cómo tú haces para los chicos con chicos? Yo tengo que presumir, no. Todos no tienen que porque los chicos no están en esa. No, no, eso no tenemos porque. Lo que pasa es que mujer sencilla atrae más que una que te di que... En el medio di que... La que le guste bochinche. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú sabes cómo te lo digo? Te lo digo porque yo soy chico. ¿Tú sabes cuál es chico? Déjame hablar. Habla. Cuando yo estoy en lugares, de chico y chico así, de todos juntos. Y como me han usado dos sexos, yo he sabido ver mujeres que tú las ves tranquilitas, literal. Que no están ni que en el medio y qué sé yo qué. Y esas llaman más la atención que es la que quiere llamarlo, de verdad. Y tú sabes por qué. Y tú sabes por qué. No. Pero viendo... A ver, en posición de hombre también. Oye, tú no vas a producirlo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad lo que él dice. Tú estás diciendo en... ¿Cómo fue que tú dices? En posición de mujer. En posición de mujer. O sea, de tu perspectiva tú, pero no la del hombre. Es verdad. El hombre le gusta más la que está así. ¿Por qué? Porque está mirando la narga. Porque está mirando de todo esto. Y lo que le gusta más. No, abriendo paredes. No, abriendo paredes. No, abriendo paredes. No, abriendo paredes. Hablando del tema de esta Niña En verdad, las chicas sencillas Atraen más a los hombres Que están interesados en tener una relación seria Con esa persona Eso es un tema El otro detalle es que Los chicos que no están Puestos para una relación Se fijan en cualquier chica solamente para un momento Eso es lo que tienen que tener pendiente No, es lo que tienen que tener pendiente Porque todas las chicas somos hermosas Literalmente Y no es porque estoy discriminando Y hablando de una chica No, todas las chicas somos hermosas Pero hay que tratar de entender De que eso, de los hombres El comportamiento que tiene también cada persona ¿Me entiende? Entonces, no es que estoy tampoco hablando de que mal También con eso de impresiones Y de como que yo entiendo que hay hombres Que en verdad lo hacen para llamar la atención de uno Pero hay formas de cómo hacerlo Yo creo que eso es lo que lo dicen Oye, pero no No, porque yo creo que la forma en la que dice Nicola Es de esta gente voltera Que quiere aparentar lo que no es De aparentar lo que no es Y también todo está en la impresión Que puede quedar de una gente Porque es que hay personas Que tal vez lo tienen todo Desde un momento De que tienen uso de razón Hay otras personas que no De que lo material a ellos no les importa Y es porque están acostumbrados a eso Entonces tardan por eso Que se molestan O dicen Como que Antes de Antes de De ustedes los chicos Impresionar a una persona Conozca bien a la chica Para ver que es lo En realidad Lo que ella le llama Lo que ella le impresiona Cuando él se declara y no es el que te gusta Eso es lo que pasa Entonces tú no le des chance De que te conozca Para que él intente hacerlo bien Primero no hace mal Porque él quiere llamar la atención Lo que tiene que aprender Que si esa tipa a usted Ella no le hace caso Igual que a dos Las mujeres tampoco están forzándole a nadie Así que eso es mutuo Ya No, no es forzándole a una persona Que no forza Para esto no Pero para tú A ti lo que la tipa le tiene que forzar No, que Oye, mire la entrevista Pero que para tú declarártela Para tú declarártela a una persona Tú simplemente lo que tienes que conocerla primero Y luego Para que tengan un sentimiento mutuo No que solamente el sentimiento lo tenga el chico Porque también Tú conquistándola Conociéndola Y sabiendo lo que a ella le gusta Pues ahí tú la puedes atraer Y ahí tú cogiste la declara ¿Tú me entiendes? Es que él está teniendo por otro lado Concluyendo el tema de por sí No, espérate ¿Tú lo que te molesta a ti? No Y usted también No Así que bueno Vamos a buscar la lista ¿Di qué espera? Busca la lista por favor ¿Cuántas personas tiene? ¿Cuántas personas tiene 10? Ok Bueno Son 20 Ok, es verdad Cuando son 40 creo Pues A ver, para los 2010 No voy a ponerme bien Oye, un top 3 Que ahorita no te salen esos pobres muchachos Un top 3 y ya Eh, como así Que no pasa de 3 Que si son muchas Bueno En general En general Es lo mismo que Nicole A mí no me gusta una persona Que sea voltera Que diga Ah, como que Ah, como que Por mi calenita Que me importa Yo tengo una cadena Que me importa Que me importa Lo que tú tengas Si yo puedo tenerlo también Como que creen Que los materiales Más importantes Yo soy la persona Literal Más sencilla del mundo Que por más en el mundo Por más mierda Que tú tengas Por más vaina Que tú quieras Hola, mi amor ¿Cómo tú estás? Bueno Yo creo que yo No, no, no Cállate Que te he hablado No, pero ¿Qué le haces? Siéntate aquí Mira Por más cosas que tú tengas Por más cosas que tú tengas No nos importa Por más cosas que tú tengas A mí me vale Exacto Tú a mí nunca me vas a impresionar Con nada De lo que tú tengas Tú sabes que no me da impresión A mí No, no, mi amor No, no, no 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 Segunda cosa que más Déjalo ahí Déjalo ahí Pues bien Déjalo ahí No, ya Déjalo ahí La segunda cosa Que no me gusta Es cuando Un hombre Se enoja Sin ningún motivo Pero tampoco Te dice el motivo Eso es un lío Y se enoja De una manera Yo me viste Me viste Y se enoja Se enoja De una manera Que tú Te vuelves Claro que lo hace No, no No, no Te enoja Yo te voy a decir una cosa Perdón Para aclarar A un caballero Que hay detrás de cámara Las mujeres Quizás sí se enojan En el momento Pero la mujer No aguanta La mujer termina Diciéndote ¿Por qué está enojada? Termina diciendo Si te dice nada Al inicio Y cuando se va Oye Te dice nada Porque tú tienes que Adivinar Y te dice que no le pasa nada Y se puede ir a luz Y te va a decir ¿Tú sabes por qué Se fue la luz? Por la tarde Y ahí te dice Todo lo que le pasa No te va a decir 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 Cuando esa persona O sea Cuando ese chico Se enoja Como tan enojado Que tú no sabes Que tú te vuelves invisible En un sentido Porque no te da Nada O sea Ya se enoja Y ya tú no existe En el mundo Hasta que se le quiera Pasarla Y nosotras no Nosotras no Somos así O sea Yo me quise llevar Ok Te quise llevar un momento Pero tú vienes Me da un beso Un abrazo Ya yo caí Caí Yo me quise llevar A veces Porque si te haces Pero Yo digo No Puedes hacer Puedes hacer Y te diga No Vete me di ahí Yo te que ya por aquí Ahí te lo tire Pero tú no me lo tira Y tú no me lo tiras Tú duras ahí Tía tía Y ya por aquí Yo te llamo Elbe Ok Ay Que fuerte Pues bien Continuando con el tema Prácticamente Yo con Yo corroboro Con lo que ellas dicen Estoy 100% de acuerdo Pero agregándole un poquito más Lo que a mí no me gusta No solamente de los hombres En general Es como Esa persona Que vive Como de excusas Y hablando mentiras Sabiendo que vive Poniendo su huevo Y se quiere defender Eso Yo no lo soporto O sea Exactamente El modo víctima Yo no lo soporto Porque incluso Puede ser algo así Que es lo super guau De una relación Que te pega con los perros Coño Si tú lo dices De que tú lo hiciste Y yo lo escucho con tus palabras En vez de tú Escudarte bajo una excusa Puede ser que yo te perdone Más fácil De que yo me entere Por otro lado Y que tú pongas el huevo Diciendo que es mentira Y que inventes mil cosas Cuando creen que es algo Como si me entiendes No No Exacto También Cuando un hombre Se quiere igualar De que si comete un error Que busca un error tuyo Del pasado Porque tú hiciste Eso ya Con eso me despido En conclusión Señores Los hombres Oh my god El amigo de hombre y la mujer No se sabe cuál es peor Lamentablemente Realmente eso Pero Eso depende mucho Pero Tú lo sabes mucho Yo siento que a Melaza Le han fallado mucho En el amor Yo siento que a Melaza Nunca he tenido más amor De hecho es cierto Concuerdo Nada Para terminar Bueno para concluir el tema Es como que Este mundo está muy materialista O sea Los hombres están claros De que las mujeres Tal vez Que quieren llamar mucho la atención Haciendo cosas Es como dice Melaza Tal vez O sea Tal vez se la tiene Al final Pero no es para llegar No en serio Con ella Entonces Es como que La mujer Tú no dejes de ser tú Por nadie Porque al final De cuenta El hombre El hombre Siempre va a terminar Pegando cuernos Y va a tomar Hacer dos No todos No todos No todos No todos No todos Ay va Meliza La mayor cima A defender A defender A defender Es un freezer A Melaza Le pegará A los cuernos Bueno Tengo que defenderlo Tengo que defenderlo Porque nunca me han tocado Y eso Son todo Ay, qué bueno Ay, qué bueno Qué bueno Para mí No, no me cae raro No, no me cae raro Pero Melaza Siéntate aquí Como... Yo no lo digo No, lo que... O sea, lo que dice Melaza Por un lado es cierto Porque... Es que sí Él es más bonito Sin eso Ay, qué bueno Él es la Melaza Ellos pueden engañar Díaz O tranquilito Que tú lo veas Acá No, no te entiendes Él es la Melaza Una pregunta A un hombre Es verdad Que todos los hombres Pegan cuernos Somos igualitos Todos Malos Mira Lo que le decía Mira Lo que le decía Mucho que yo dije No es para darme El de ella Espérate Es que el hombre Que no pega cuernos Porque sabe hacer sus cosas No porque Tal vez no tenga la intención Ni le tire a alguien Pero te aseguro Que hay una conversación Donde tú vas a encontrar Que el tipo Le está tirando a alguien Y nada más Tú sufriste bien El caso es que Es que No puedo defenderlo Pero saben que Las dos ¿Cómo es? Los dos Hombre y mujer Los dos somos Files diarios Exacto Eso es Somos files diarios Cuando tú miras Yo mirando La diluación Y fui a él Él mirándome Y me estás Depende con qué Hijo Que esté mirando ¡Déjeme terminar! ¡Déjeme terminar! Eso no es así Eso no es así Eso no es así Eso no es así No es así No es así No es así Pero déjeme terminar la palabra Depende si tú lo estás mirando Con ojos de luguria Y quieres llegar a algo Con melaza Ahí cabe la infidelidad Pero por ni una gente Tú no eres infiel Y por tú reconocer Que una persona se ve bien Aunque tú tengas pareja No quiere decir Que tú estás siendo infiel Hasta que tú le das el culo A una mujer Y tú estás siendo infiel No, es que tú reconocer que la gente se ve bien No es ser infiel Porque es que hasta tú misma como mujer Y ves a otra mujer Y dices Esa tipa Es la cara Se ve bien Tú no sientes una atracción Ni que es sexual Y por eso persona Yo misma digo Mira que dura tal Digo al final Yo siempre lo hago Porque siempre Lo primordial No mi amor No mi amor Jamás Yo jamás Yo jamás Por eso Ay, ya melaza Cállate El detalle es Yo voy con el mefoking detalle Pero Este No Se me olvidó lo que iba a decir El detalle es Que también Basado en eso Que acaban de decir Con relación a todo eso La generación antes Bueno, ahora queda un poquito Un tanto machista Por eso dice Que el hombre por naturaleza Es infiel Pero todo ya Como la mujer también Se quiere igualdad Igualar Igualar, perdón Igual que En todas las cosas Que si el hombre hace esto Y trabaja en esto Yo también También lo están haciendo Con la infidelidad También lo están haciendo Con las relaciones Cogiéndose los achitos O sea, ya Estamos en una Generación Que Todo es un balance Yo no creo Que las cosas se dividan Por género Ya las cosas se dividan Por personas Si usted es infiel Usted es infiel Porque quiso No porque sea hombre O porque sea mujer Exacto Y hay hombres fieles Pero hay mujeres sin vergüenza Hay mujeres fieles Y hay hombres sin vergüenza O sea, ya eso no por género O sea, ya ahora mismo Estamos en una generación Como dice Natalie Y es que tú le das la libertad A esa persona Para que ella misma Trate de entender Y trate de comportarse Y entienda De que tiene que respetar A una persona ¿Me entiendes? No, claro No, claro No, claro No, tu pareja Tiene siempre que estar Arriba de ti Diciéndote Tú no tienes que estar Haciendo esto Tú no tienes que hacerlo ¿Por qué tú lo haces? Es una persona mayor de edad Que se entiende Y sabe muy bien Lo que hace Si tú tienes que hacer Eso en banda No, incluso No hay necesidad No hay necesidad En verdad Ritual Melissa Y la pareja No debe ser tan tóxica Porque a veces Nosotros impulsamos A la pareja A ser infiel Cuando lo acosamos tanto De que tú estás con fulano Tú estás con fulano Nosotros le despertamos Un sentimiento A ese tipo En vez ¿Por qué me estás hablando Con fulano Y comienza a tratar Con fulano Hasta de maldad? Porque cuando un tipo No está Que no Cuando un tipo No está siendo infiel Y tú comienzas a joderlo Con eso Y llama Y lo hace Incluso Espera Déjame hablar Ea mujer lo hace así Cuando tú estás helando A un tipo Con una tipa La tipa Aunque no te ponga La tipa Aunque no te ponga El tipo Para hacerle la maldad A la otra Se mete con él Incluso De igual forma Las chicas Muchas veces Decimos Que no Que tú estás con fulana Pero es ella Quien está fallando Al igual que los chicos Que te cercan Con la mínima cosa Para poner una excusa No sabiendo Que son ellos Los que están fallando Y tú con la preocupación Aquí Que mierda Que si o que Es que no Es que en verdad En una relación No primordial Que tú tienes que tener Es la confianza Y comunicación Y respeto Porque respeto Porque Digo respeto Porque las discusiones A veces se van extremas Pero ya Ya ha llegado Un tiempo Ya ha llegado Déjame terminar Ya ha llegado Un tiempo Ahora Que ya tú has madurado Y has entendido De que tú tienes que Respetar a esa persona Sea si haga hecho Algo malo O haga hecho Algo bueno Tú lo que haces Es que lo Le trata de hablar Y hablar Y hablar Para que lleguen A un tema No siempre Un acuerdo Ajá De un acuerdo La gente no esforza Exacto Si te pegó En ambos sectos Si te pegó Pon una vela O casi otra vez Entonces Dejase su guía Dejase su loquera Confianza Respeto Comunicación Lo que tiene que tener En una relación Para que no sea El hombre No impresiona Con dinero Impresiona más Con el intelecto Porque un hombre Astuto Y con buena labia Puede conseguir Más que un tipo Espérate Lo primordial Mira Espérate Lo primordial Es un hombre Para que no descotorra Ni nada Eso tú vas a llegar Y ya Es que huele rico O sea Usted huele rico Y ya usted Que se presentó Solito Pero cómpleméselo Con una Una buena Intentación Y es con Intentación Y olor Para la combinación Al polka De las mujeres Vamos Vamos Ay ya Tú estás lista Déjame